Cultura es un proyecto que busca acercar las prácticas de cultivo a los ciudadanos de Bogotá por medio de la implementación de huertas urbanas en los hogares que faciliten e incentiven en la producción autónoma de hortalizas. La industria agrónoma genera varias problemáticas ambientales con un impacto alarmante como la degradación de los suelos, el uso masivo de componentes tóxicos, el acaparamiento de tierras y el consecuente desplazamiento de comunidades, entre otros. Pero el problema no solo se queda dentro del contexto rural, sino que también dentro de las ciudades. El desperdicio de alimento importado es alarmante, ya que de 28,5 millones de toneladas se pierde el 34%, que corresponde a 9.76 millones de toneladas cada año. Por este motivo se crea Cultura, con el fin de generar una conexión entre el estilo de vida rural con el urbano, implementando un mobiliario para cultivo que ayude al usuario con la producción de hortalizas por medio de un sistema de mobiliario modular para generar huertas urbanas en el hogar y así disminuir la demanda excesiva de hortalizas importadas en la ciudad. Cultura diseñó un mobiliario que se acomoda a los espacios de los hogares de los capitalinos, el cual se desarrolló teniendo en cuenta principalmente tres conceptos clave que definen su composición, materialidad y comunicación. El primer factor clave de este mobiliario está en la experiencia modular con la que cuenta su forma, ya que determina diferentes conexiones que pueden llegar a realizar estos módulos con el fin de aprovechar al máximo los espacios, generando así diferentes posibilidades de organización. Estas organizaciones parten de tres posibles conexiones modulares para crear una huerta urbana completa. Por ejemplo, está la huerta de cultivo horizontal para espacios amplios, la huerta urbana de cultivo vertical para espacios reducidos y la huerta urbana en escalera o espiral para llevar al máximo la creatividad del usuario. Para las huertas en vertical y escalera o espiral, se les adicionan soportes en madera para incrementar el nivel de altura de las conexiones. Por medio de un sistema sencillo de encajes diseñado dentro del mobiliario con el fin de ubicar las patas de diferentes maneras, para incentivar las posibilidades de organizaciones que quiera generar el usuario. Cabe recalcar que cada módulo cuenta con el espacio necesario para almacenar dos de estas patas. Otro factor importante es la espacialidad y es que Cultura entiende que cada usuario cuenta con espacios diferentes, unos con amplios espacios como terrazas y otros con espacios ya demasiado reducidos como algunos balcones de apartamentos. Por esto Cultura ofrece tres diferentes tamaños de mobiliario, Mini, Standard y Max, para que el usuario escoja la medida que mejor se acomoda sus espacios. Cada modelo cuenta con la capacidad de albergar cierta cantidad de hortalizas sin perder el bienestar del momento de crecimiento del cultivo. La diversidad dentro del proyecto Cultura es un factor importante debido a que la clasificación e identificación que el mobiliario le quiere dar a cada cultivo es determinante, por lo que cada módulo alberga un cultivo diferente. Para poder remarcar esta diferenciación, Cultura trabaja con una paleta de color de seis matices diferentes, lo que significa que cada módulo posee un color diferente con el fin de poder clasificar los cultivos de las huertas por colores. Por último, el mobiliario Cultura tiene como material principal la madera de plástico, que comúnmente se está utilizando en productos de exteriores. Sumándole a esto, al ser un producto que va a estar en contacto con el cultivo de alimentos, la madera de plástico será a base de polietileno reciclado, ya que comúnmente este polimero se utiliza para envase de alimentos. Como material secundario también se planteó la realización del mobiliario con yeso o concreto mezclado con plástico o vidrio triturado. En nuestro mobiliario reflejamos esta diversidad, ya que en ellos se puede cultivar cualquier tipo de hortaliza, aparte de que también respetamos la decisión de nuestros clientes, por lo que le damos la libertad de personalizar sus propios espacios. Por esto Cultura trabaja para mejorar tu calidad de vida, ya que te da la oportunidad de crear y convivir con ella, por lo que no hay que olvidar que cultivar es vivir. Gracias por ver el video.